Bailando Baila, 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 Baila Vicente con su tumbao, dime, gozaba el son como el, donde, porque a una fiesta que fue, cuando, no pudo echar un tobillo, donde, porque el rico era un tresillo, al tiempo y ñaña seré Baila, 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 Baila Baila Vicente, Baila Vicente, aprovecha el ritmo Vicente, aprovechalo Vicente, mira que hay mucha gente, aprovecha el ritmo Vicente Vicente, Vicente, baila Vicente, aprovecha el ritmo Vicente, el ritmo es rico, rico y caliente, aprovecha el ritmo Vicente. Aprovecha el ritmo Vicente, 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 este ritmo es suave, suave, suave y caliente, aprovecha el ritmo Vicente, aprovecha el ritmo Vicente, viva que hay mucha gente, aprovecha el ritmo Vicente. Vicente